Un inventario de 45 días en algunos rubros, entre ellos el café, es lo que queda en Venezuela. Esto según las estadísticas manejadas por los caficultores del país. Denuncian que hubo una disminución de 50% en la zafra 2014-2015, en comparación con lo cosechado en años anteriores. Nosotros de haber llegado a producir en algunos tiempos, hasta el 96, 98, 350, 400 mil quintales, hemos llegado ahorita a no producir más de 50 mil quintales. Es triste esta realidad que estamos viviendo los sanareños, que estamos viviendo los venezolanos en general, los caficultores del país. Sostienen que para atender la siembra de café es necesario contar con el apoyo del Estado venezolano, condición que ha disminuido en los últimos meses. Nosotros de haber sido exportadores de café, ahora estamos importando un café que viene de Nicaragua, que ni huele ni sabe a café, es simplemente por esos acuerdos interpaíses. Las fallas en los insumos para las siembras y en las maquinarias utilizadas en el campo es otro de los factores que retrasa la producción agrícola del país. En este momento no se está consiguiendo todavía semilla, pareciera que no va a haber la semilla suficiente. Igualmente con los otros insumos que se necesitan, pesticidas, fertilizantes, maquinaria, repuestos de maquinaria. Inclusive hay dificultades para los lubricantes, para el mantenimiento y los repuestos de dicha maquinaria. Los productores también solicitan sincerar los precios de algunos rubros agrícolas que, según ellos, no aportan ganancias al agricultor. ¿Por qué entonces el gobierno no reconoce los costos de producción de los productores? Y le reconoce un precio justo, de manera tal de que de esa manera se incentive el trabajo y se premie un trabajo que es riesgoso, pero que los agricultores que saben de eso van a tener la suficiente capacidad para enfrentarlo. Para el presidente de Fede Cámara, Jorge Roy, es necesario que se invierta en el campo venezolano. No habla de estadísticas de desabastecimiento, ya que asegura que puede incrementar las compras nerviosas que, según él, realizan los venezolanos. No queremos basar en lo que dijo el propio ministro Osorio, ministro de Alimentación. Dijo que había inventario para dos meses. La pregunta que nos tenemos que hacer a los venezolanos dentro de dos meses es qué es lo que pasa. Yo creo que más que estarnos preguntando eso, lo que hay que hacer es las acciones y tomar en este momento todas las previsiones para que los ciclos de siembra tengan las oportunidades que necesitan. Es el momento de adquirir las semillas, es el momento de darle a los agricultores todos los beneficios que necesiten. La delincuencia también hace de las suyas en el campo venezolano. Los pequeños productores han debido organizarse en brigadas de seguridad para evitar ser víctimas de lampa. Los caficultores les llegaban y les robaban la cosecha en sus propios vehículos, les montaban esa cosecha, ponían a sus mujeres, a sus hijas, a hacerles la comida a los delincuentes que andaban encapuchados. Eso pasó hasta el año antepasado cualquier cantidad de veces. Este año disminuyó esos robos, ciertamente, porque nos hemos organizado en brigadas de seguridad, en brigadas de orden, en el municipio de Andrés de los Blancos, que hemos salido 200, 300 campesinos a recuperar nuestros vehículos. Recientemente, Henry Falcón, gobernador del Estado Lara, también conoció la situación que viven los ganaderos en la entidad. Asegura que es necesario que se produzca un acercamiento entre autoridades y sectores productivos para garantizar mayor abastecimiento en el país. En Barquisimeto, Doricera Alvarado, TV Venezuela.